Bueno, vamos a pasar con lo mismo porque si no no empezamos más, si no no empezamos más y si no empiezo más, no empiezo más Así Es con una posición importante El que traía la cartulina Mi opinión sobre el aborto es un poco doble fila O sea, me gusta la idea de matar bebés Pero me gusta dejar a la mujer y tomar decisiones Eso es un hijo de puta Esto es muy bueno No sé quién es el momio Yo explicándole a mi mamá Que la patada Yo explicándole a mi mamá que la patada es directo al ojo Que le metí mi hermanito fuera ¡SOLO UNA BROMA! Hijo de puta XD ¿Qué carajos es esta mierda? Es de ese 13% de personas Que puede ver esta foto a color Vale, mira su centro durante 5 segundos 4, 3, 2, 1 Y cierra los ojos Durante 3, 2, 1 Ábrelos La concha de tu mamá Andate a la puta que te parió Encima lo cerré Confía en este Confía en este cabeza de chota Chupame el pito Bueno, vamos jugando A ver, dos pueden jugar Esa mamada de donde está Wally ¿Dónde está Wally? Imagino que le voy a poner O la de fast person O la de Ten-ten-terin-ten No sé, papá Que le vas a poner la de fast, fast Ok, ya sé cuál es eso Le va a caer un copio ¿La concha de la? Esa es el Es el La clásica, la clásica Se llama TwitchRide Mujeres meando normal Hombres aumentando la fuerza En el impacto del chorro de harina Para quitar la mancha Y no se quiere desintegrar Tiene razón Tiene razón Eso va a mí Este fue muy bueno Es que fue muy bueno Boludo Este fue Este fue Este fue muy bueno Boludo Oppenheimer moment A ver cuál es el video Por favor que no sea un video de gemidos Siente todo el poder de las armas en el list Me salvó el anuncio A gran escala ¿Cómo me salvó el anuncio? Eso sí Este No, no, no ¿Por qué le salvó el anuncio? ¿Por qué? Soy enero Harás un trio según tu medio de nacimiento Amigo, salí ganando Boludo Yo salí ganando Yo salí ganando Yo salí ganando Yo soy God Amigo Yo salí ganando En este momento No, que salí ganando Salí perdiendo Amigo ¿Por qué no soy junio? Ya si lo pierdo Amigo Ya no se parla Que, que, que Para, 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 para Dice la trama de Pardo Estaba aburrido Y se puso a chambear Por accidente A ayudar a muchas personas La trama de Panda Quiere hacerse famoso en internet Le sale mal La trama de Polar Soy muy bombero, ¿no? Está bueno y bailaré Tapia la Yo la verdad Muy bombero no soy O sea, sí me gusta ver memes Pero no soy mucho de guardar memes Eso no lo hago ¿Verdad? ¿Cuáles serían tus últimas palabras Si tu mejor amigo tuviera Un arma apuntándote? Deja mi cuerpo donde no lo puedan encontrar No quiero que va, me busque No hay huevos Este sería yo, amigo Este sería yo No tenés huevos, Gil Ay, me equivoqué Mouse para mujeres Mouse para mujeres Simplemente aunque sea humor Se ofende Ok, por lo menos Servimos para algo No como tú Me respetas, por favor Me respetas, por favor, gracias Un auto para hombres X de precio ¿Se puede copiar? Ahora si todas las personas Me dan la cerca a son X de Eran de dos torres No Spoiler ¿Qué es esto? Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y este se complica Cada vez que la veo Queo Cada vez que la veo Cada vez lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero No se complica Yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salvo por la izquierda Se va para la derecha No se me le pasa conmigo Ella no quiere bailar Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es que es muy bueno Es muy bueno, maldó Es muy bueno, amigo No puedo no decirlo, boludo Es muy bueno Ah, ¿qué capítulo es ese? Quiero verlo Fue buenísimo Ah, es el mejor de Puah, re rápido reaccionó ¿Qué carajos? En las manos se le vio Qué hijo de puta Che, igual es re buena Puah, re rápido reaccionó El que perdona Y el que perdona Está en la cruz Soy un hijo de puta Eso Dice pito Dice pito Pito ¿Qué es esto? A ti, ¿por qué está acá el coso? Dice Todas Digo, no Todas No todas quieren ser princesas Dios No Perdón Perdón, perdón, perdón Me calvo, me calvo No aguantan un golpe Mucho menos un palazo Y esto Hace el mismo Hijo de puta ¿Qué es esto? ¡Ah, eso no es el internet! ¡Dios! ¡Ontra que estoy! ¡Es beautiful! ¡Es beautiful! ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Ah, escucha de tu vieja puta! ¡Me podés chupar el pito! ¡Me podés chupar el pito! ¡Ah! El chaqueta es loca Mi compa el pajas locas Este soy yo, mira Tremendo el creeper ¡Qué hijo de puta! Tremendo el creeper ¡Qué cabeza de chota, boludo! ¡Mataste a mi padre! No, yo soy tu padre ¿Qué? ¿Tu padre? No, yo estoy embarazado Y tú eres el padre ¿Qué carajos? Quiero decir Y tú estás embarazado Y yo soy el bebé ¿El qué? Y yo soy el bebé ¡Ah, yo sé muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Qué carajos! No voy a... Voy a morir Sí, otra vez Yo soy tu padre Y me agarro a tu prima ¿Qué dice? ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? No muestren sus tetas, por favor ¡Ah! ¿Qué carajos es esto? La canción era ¡Ya! Hombre dejando... Hombre dejando de hacer Todo lo que hacían Para ver en el bebé ¡Pero qué está pasando! Tiene razón y vale Tiene totalmente la razón Sobicnado Mujeres te llamaron... ¡Para, para, para, para! Mujeres, te llamaremos Meli Porque te llamas Melanie ¿Meli? Yo le decía meme Toda una piba se llama Melanie, boludo Yo le decía meme No le decía Melanie Los apoderos, chicos El cementerio El cementerio es puro hueso El vaca El extra bautizado Un culo se lo cogió Como de McDonald's Siempre viene con coca El escoba Si no fuese por la paja tendría El palo de adorno Hijo de puta Está buenísimo Es que me mató Este me mató El extra bautizado No Me asusté por un tiempo Me gustaría comprar un juego de Game Boy Un juego de Game Boy No es posible realizar compras en Nintendo eShop para los sistemas Wii U o 3DS a partir de marzo de 2023 ¿Qué? ¿Qué carajos? Estoy dispuesto a pagar Observe No, no se permiten compras Lo que no yo... Ok, pero estoy tratando de ser un buen fan ¿Por qué no poner los juegos en Switch? No, porque en Switch no están disponibles A ver, ¿qué acaso no tienes una eShop en el Switch? Así que podrías hacer que tu contenido antiguo esté disponible ahí cuando sea Tomando esto en cuenta me gustaría comprar un juego de Game Boy en la eShop con mi dinero Y sin usar la piratería que tanto odias Porque después de todo no puedo robarle una tienda a un artículo que es a tienda 90 y viceversa Eso tiene sentido para mí Entonces hazlo No, no, espérate eso, te mando No, no, espérate eso, te mando Buenísimo No, espérate eso, te mando